¡Hola! Estás en Emilius BGS. Hoy tengo un tutorial relacionado a los 200 años de independencia de mi país, Perú. Y además, de seguro te va a interesar porque vamos a hacer filtros relacionados a los billetes, como ves acá. También te explicaré cuáles son los puntos que debes tomar en cuenta para tener un filtro exitoso con este tema. Por supuesto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Los billetes representan una parte de la historia del país, glorifica o realza un suceso de la nación. Por eso es importante conocer cuáles son los hechos históricos del personaje que aparece en el billete. Por eso haremos un pequeño contexto, que en mi caso será, sobre Pedro Paulet. Pedro Paulet Mostajo nació en 1874 en Arequipa, en una familia humilde. De niño, demostró ser un estudiante muy apasionado por las ciencias y el arte. Quizá por azares del destino, fue apoyado por el padre Hipólito Dujamel, que le permitió estudiar en el Colegio San Vicente de Paul. Es allí donde se comienza a formar su interés por la ingeniería y en sí por los cohetes. Logró estudiar en la Universidad San Agustín y gracias a su genialidad, pudo ser becado para continuar sus estudios en Francia. Entre sus logros más destacables, fue la creación del motor cohete de combustible líquido y el diseño del avión torpedo. Sus fórmulas y experimentos sirvieron de punto de referencia para los principales diseños de la NASA. Por todos sus logros, es considerado como el precursor de la aeronavegación a propulsión y pionero de la era espacial. Ahora que ya tenemos la información suficiente, es importante resaltar los puntos necesarios que debes utilizar a la hora de crear un filtro. Por ejemplo, es necesario que todas las personas sepan quién es el personaje que aparece en el billete. Por ello, el nombre o apodo se debe mostrar sí o sí. Luego, otro punto relevante, según sea el caso, es hablar del lugar de nacimiento. Por ejemplo, Pedro Paulet nació en una familia humilde y mostrar sus orígenes muestra información relevante de su crecimiento como persona y personaje histórico. Y por supuesto, otro punto relevante son sus inventos, que no son poca cosa. Y ahora, te hablaré sobre puntos técnicos que debes tomar en cuenta. Es fundamental saber las medidas del billete para que de esa manera puedas ajustar efectos visuales de manera precisa. También es importante utilizar alguna referencia visual del billete para aumentar la interacción. Y por supuesto, le agrega un mayor engagement el uso de las dos caras del billete. Ahora sí, vamos a Spar R. Abrimos un proyecto vacío y elegimos la opción Compartir Experiencia. En Edit Properties, vamos a revisar cuáles son las plataformas a utilizar. En mi caso será solo Instagram. Luego, agregaremos un Target Tracker. Aquí utilizaremos la imagen del billete. Lo puedes encontrar en Internet fácilmente. No olvides usar el Target Type movible. Aquí está. Ya tenemos el primer paso hecho. Lo que haremos ahora será agregar un texto 3D. Es fundamental que aparezca su nombre. Por ello, escribiremos Pedro Paulet. Y lo posicionamos momentáneamente. Es importante agregarle un color y estilo para que tenga una buena apariencia. Para este caso utilizo el Physically Base. Ahora, agregaremos una interesante animación. En el Patch Editor, agregamos el Runtime. Luego, el 3D Position del texto. Este estará conectado con el Transition. Para lograr un buen deslizamiento del texto, necesitamos mejorar las variables del Transition. Tiene que aparecer de arriba hacia abajo. Listo, lo conseguimos. El siguiente paso será agregar nuestras dos características que mencionamos. El lugar donde nació y uno de sus inventos, el avión Torpedo. Pero primero, debemos agregar botones para activarlos. En este prototipo usaré cubos. Nuestro primer cubo es de Nacimiento. Y el segundo será de Invento. Los situamos de tal manera que aparecerán arriba del billete y con amplia separación. Vamos a agregarle una textura correcta a los botones. Usaremos nuevamente el Physically Base. Luego, agregamos un plano al Cubo Nacimiento. La orientamos en el centro del billete. Le creamos un material. Y es aquí donde usaremos la imagen del pueblo Tiavaya, Arequipa. Podemos ajustar ahora, pero mejor lo haremos más adelante desde el Patch Editor. Nos falta agregar otro plano. Y esta vez estará relacionado al Cubo Invento. En este nuevo plano, agregamos la imagen del avión Torpedo. Ya sabes, el material será flat para estos casos. Tienes que ajustar la posición de los dos planos para que no se tapen entre ellos. ¡Genial! Al avión Torpedo, le ajustamos para que esté en posición vertical. Ahora sí, la escala ideal sería el número 3, pero eso lo ajustamos más adelante vía Patch Editor. Ah, algo que les quería mencionar, es que es ideal ajustar la profundidad del cubo, para que se parezcan más a unos botones. Ahora mismo, trabajaremos con las interacciones. Arrastramos el cubo nacimiento al Patch Editor. Luego llamo a un Object Tab. Utilizamos un Animation con el ajuste de duración de 0.5. Seguimos conectando la experiencia a un Transition. Y finalmente, usaremos la escala del plano. Este plano es de la imagen de Arequipa. No te olvides de conectar todo y cambiar la simulación del video para poder tocar la pantalla. Aquí está. ¡Genial! Ahora sí, podemos ajustar las dimensiones a través del Transition. ¡Perfecto! Quizá para que se vea mucho mejor, podemos agregar un Delay para tener una visualización más suave. Vamos a trabajar con el otro botón, el del cubo Invento. Repetimos el mismo proceso del anterior. La diferencia aquí es que vamos a utilizar el plano del avión Torpedo. Por supuesto, también podemos ajustar la escala para que se vea mejor. Al probar en el Video Preview, nos damos cuenta rápidamente cómo funciona. Agregaremos un último paso de interacción. El Object Tab, relacionado al cubo Nacimiento, se conectará con el Reverse del Transition del cubo Invento. Haremos lo mismo con la otra interacción. Sí, ya sé que suena algo entreverado, pero ya rápido lo entenderás. En el Video Preview, se entiende cómo funciona. Hago Tab al primer botón y aparece el plano. Y si hago Tab al otro botón, desaparece el anterior plano y saldrá el nuevo plano. Pero nada como probarlo en vivo, así que ¡vamos a probarlo! Me gusta la interacción, pero sobre todo me gusta más darles a conocer a Pedro Paulet, el pionero de la era espacial. Como sabrás, esto es solo un prototipo. Lo ideal es que puedas tomar en cuenta los puntos relevantes que te mencioné al inicio para generar un filtro interesante. Además, me gustaría que Facebook permita enlazar links hacia páginas educativas para difundir el conocimiento. ¿Y qué te pareció el tutorial? Si te gustó, suscríbete y déjame un comentario. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye! ¡Gracias!